Hola, mira, acá tenemos una exhibición que nos permite entender cómo se forman los eclipses y por qué la Luna, si es tan pequeñita, logra cubrir al Sol durante un eclipse solar total. Aquí tenemos una representación del Sol y la Luna, donde efectivamente se nota que la Luna es bastante más pequeña que el Sol. Por supuesto esto no está a escala, pero la gracia es que, mira, si uno observa esto mismo que vimos desde una posición específica, vamos a poder ver cómo desde esta posición, voy a enfocar, la Luna tiene el mismo tamaño que el Sol. Es lo mismo que estamos viendo acá, solamente que por un efecto de la perspectiva y de la geometría, ambos tienen el mismo tamaño en el cielo. Y el día del eclipse, lo que nosotros vamos a ver es cómo la Luna, progresivamente, va tapando el Sol hasta tener un eclipse total. Esa es una de las exhibiciones de nuestra astronomía itinerante. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!